El municipio capitalino de Centro Habana fueron detenidos y llevados a la estación policial de Sanja y Dragones. Escuchemos parte del reporte. Alrededor de 70 jóvenes que caminaban por las calles agrotinados, fueron interceptados por la policía por debajo de la PNR y todos fueron detenidos y llevados al sector de la PNR de ahí de Sanja. La mayoría jóvenes, mujeres jóvenes, muchachos de 13 a 20 y pico de años. Hasta el momento se sabe que han soltado a solo 10 y se desconocen los nombres. La noticia ha sido reportada por Radio Martí, por Encuentro en la Red y por WQB. Para poner en contexto lo que ocurrió el domingo, cerca de 70 muchachos, jóvenes la mayoría de ellos, muchachos obviamente, tenían en su mano una manilla que decía cambio y estaban caminando por una parte central de la capital cuando la policía política los agrede. Está con nosotros directamente por vía telefónica el señor Pavel Cepeda, que sufre un incidente similar al día siguiente. Estaba sentado en la Fuente de la Juventud, que está en Infante 23, cuando llega un par de policías en una patrulla y lo agreden. ¿Cómo está usted, Pavel? Muy bien. ¿Me escucha? Bueno. Dime qué fue lo que pasó. Estaba sentado con mis amigos y entonces un infante, un infante son los policías que andan caminando, ¿no? Me viene a quitar la manilla y yo le dije que no, pero a mí, que yo la tenía puesta con la manera de las damas de blanco. Con la palabra cambio que tenía la manilla. Entonces me dice que era cambio de gobierno y le digo, claro que sí. Y entonces ahí ya me empezaron a maltratar y a insultarme y decirme cosas. Pero específicamente, ¿qué es lo que te decían? ¿Qué te decían por tú llevar una manilla que dice cambio de gobierno? ¿Qué te decían? Porque él dice que por qué usaba eso, le digo porque mi mamá era de las damas de blanco y mi tío periódico independiente de los derechos humanos, que de los 75. Y entonces me dijo que nosotros éramos unos comemierda. Ok. ¿Y tú qué le contestaste? Yo, nada, que comemierda era él. Ok. Y entonces después, ¿qué más te dice después de eso? Y entonces ya me fueron arriba a quitarme la manilla, me posaron y me arañaron, me doblegaron, me empujaron para dentro de la patrulla. Con violencia, entonces me llevaron para la estación de San. Ahí estuve detenido 12 horas prácticamente. Sin agua, sin nada. Yo tampoco lo quería, pero... Pero tú sabes que en otro momento de esta historia, un muchacho como tú no se hubiera atrevido a contestarle a un policía. Pero ya veo que la juventud, y tú eres parte de ella, la alza la voz y presenta un argumento como el que me estás diciendo. No, pero aparte hice también declaración ahí en la unidad y me apoyaron los detenidos que estaban ahí, que eran más de 50, no lo habíamos todo ahí. ¿Qué declaraciones hiciste en la unidad? Tú dices, una vez, ya que estabas ya adentro en la estación de policía. ¿Qué fue lo que dijiste? Yo cambio de régimen, cambio de gobierno, que hasta di abajo del régimen, Catrista. Porque me tenían ya, y me dieron golpe y todo ahí, me empujaron, me tiraron golpe. Pero el capitán, el capitán que era el superior con la chapilla 107-39, me maltrató muchísimas veces verbalmente. ¿Qué te decía? ¿Cómo es ese maltrato? Más allá de las malas palabras. ¿Cuáles eran las ideas que te decía? Como que nosotros no, pero a mí y a todos, que éramos como perros ahí, y no nos atendían ni nada, y en ocasiones nos mandaban para el carajo con malas palabras, diciendo miles de horrores a todos ahí, principalmente a mí que era el que estaba hablando. ¿Y maltrato físico en contra de tu persona? También hubo. Arañaron en el cuello, en la mano la tengo quemada, tirándome la manilla y después poniéndome las esposas. Entonces, ¿podemos decir que esto de ponerse una manilla diciendo cambio, es una nueva moda entre los jóvenes? Bueno, yo la uso con mi mamá, con mi familia. Estamos obligados al sistema este aquí, y muy maltratados, que nos maltratan a todos constantemente. Te agradezco muchísimo, Pabel, por haber estado con nosotros. Pabel Cepeda, que lo agredieron, como usted ha estado escuchando, por tener esta manilla. Pero no solamente él. Otra manifestación, el domingo, 70 muchachos estaban caminando por el centro de la capital. Llevando la misma insignia. Vamos a ver si los cambios continúan de esta manera. Muchísimas gracias por la sintonía. Gusto siempre en estar con ustedes, y como digo al final, si Dios contigo, ¿quién contra ti?